Por el lado de las mujeres, vamos a ir primero por las mujeres, ya suenan dos nombres importantes del mismo canal, que es Francisca García Huidobro y Carola de Moraz. Son las mujeres, de alguna forma Carola llegó este año, llegó hace muy poquito, ¿cierto? Pero se está perfilando como la animadora que Televisión quiere tener en su evento importante, una chica a veces uno, cercana a la gente, ese es el perfil que ellos quieren tomar. ¿Cuál puede tomar el cargo de Eva Gómez? Depende mucho de si Rafael Araneda se queda o no se queda. Porque Rafael, tenemos que recordar que a él le ofrecieron animar el matinal de Televisión y dentro de las cláusulas que él colocó para animar el matinal era no estar junto a Francisca García Huidobro. Es decir, no trabajar juntos en el espacio matinal. Por lo tanto, si Rafael Araneda se queda en Televisión animando la jornada del 2014 del festival y Eva Gómez ya no está, tendría que ser Carola de Moraz quien lo acompañe porque Francisca García Huidobro, Rafael no aceptaría trabajar con ella. Porque ya no lo aceptó en el matinal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Mira, es que acá ya entramos a hablar de trascendido y de varias cosas como sabrositas. Muchos podrían decir, de alguna forma, Francisca García Huidobro tiene una personalidad fuerte, es una mujer que se planta en un escenario como dueña de casa, como mujer que la sabe toda. Debe ser, pues. Claro, como debe ser, como bien dicen ustedes, como mujeres primero, así una mujer que la sabe toda. Eso, Guaguito. Entonces, de alguna forma, podríamos pensar que Rafael Araneda también no quiere una chica, una animadora que lo paque o que lo tenga tan alineada. De repente, hay hombres que le interesa un poquito más tener una mujer más de apoyo que a la par. O sea, de apoyo, de acompañante. De que esté en un segundo lugar. Ok, esa sería una posibilidad, que él, bueno, diga, y que pasa muchísimo, la verdad, que diga, ya, yo no quiero tener a alguien que me opaque y Francisca García Huidobro es igual o puede que lo haga mejor que yo. Esa es una posibilidad. Y lo otro, que es lo que también ha trascendido, es que tengan problemas internos y que se la lleven pésimo. O sea, ya no sería la novedad. Ya me parece que en el festival están eligiendo las duplas que se llevan muy mal. Yo ahí de verdad, Yanin, estaría mintiendo si te digo que tengo antecedentes y que se llevan mal. Ay, mintamos, qué lindo. No, vamos, de verdad, estaría mintiendo en ese sentido.